Muy bienvenidos a la abertura de nuestra conferencia, Plantas Sagradas en las Américas. Me gustaría invitar a Matziwa, que va a hacer una bendición, nos va a acompañar. Gracias. Bienvenidos hermanos, buenos días, hermanas, hermanos, pues aquí es lo que nos invitaron, aquí no sé qué es lo que vamos a hacer, Puerto Montt, ya sabemos. Y pues a ver qué, Puerto Montt, pues ahí vamos. Y pues yo me llamo Matziwa de la Cruz, yo soy de la comunidad Santa Catarina, Jalisco, en el municipio de Mezquitic. Y pues entonces, pues a ver qué, pues que vamos a platicarlo, aquí es del hogar, pues no sé qué, vamos a hacerlo, pero de todos modos aquí estamos para servirle hermanos. Gracias. Bueno, voy a presentar a los que componemos la mesa, Diana viene representando la Comisión Científica, Auke viene representando también la Comisión Científica y la participación indígena, y el doctor Andrés Fábregas es el director regional del CIESAS Occidente, yo soy Beatriz Labate, soy profesora investigadora huésped del CIESAS Occidente, voy a empezar dando la palabra a Diana. Muchas gracias y bienvenidos a todos, creo que es una oportunidad muy única de reunirnos en tipo, casi va a ser como, lo estoy viendo más como una asamblea, múltiples asambleas, en donde estamos representando muchas perspectivas en torno a las plantas sagradas, las políticas, la cultura, cuestiones de acceso, entonces creo que van a ser tres días muy interesantes con muchas voces diversas y más que nada esta es una gran labor que ha hecho VIA más que nada para reunir estas voces tan únicas, tan importantes para hablar del tema de las plantas sagradas y es un honor ser parte de la organización y espero que nos acompañen en estos tres días, gracias. Muchas gracias a todos los que se encuentran aquí presentes, bienvenidos sean a este congreso de las plantas sagradas, me siento muy contenta de estar ahora aquí y espero compartir nuevas visiones, múltiples visiones acerca de las plantas sagradas, en este caso vengo representando al Consejo Regional Virrarica por la defensa de Viricuta y les doy la más cordial bienvenida, gracias. ¿Crees que inauguren una vez o hablas tú y luego inauguro yo? ¿Prefieres que vaya yo primero? Bueno, como les dije, yo soy Bia Labache, soy brasileña y vivo en México hace cinco años, soy la organizadora de la conferencia, quiero agradecer a todos con mucho cariño por venir, en especial el aporte financiero que pone muchos en sus costos de viaje y todo lo que representa estar aquí para acompañarnos hoy y quiero agradecer mucho a todos los colaboradores, a la Comisión Científica, a la Comisión Organizadora, Chacruna, el colectivo Drogas, Política y Cultura, Ciesas Occidente y bueno, mi asistente Horacio Guevara y pues todos los ponentes, todos los voluntarios, todos los moderadores. México es el país que tiene la mayor flora y fauna de plantas y animales psicodélicos o psicoativos de todo el mundo, México tiene profundas raíces psicoativas, vamos a decir, los pueblos ancestrales, sus civilizaciones fueron construidas a base del uso de plantas, las plantas jugaron un rol central en su identidad, en su territorio, en su socialidad, en sus modos de conocimiento, en sus celebraciones, en su lenguaje, en sus tradiciones y siguen jugando y siguen centrales en la cosmología y la visión del mundo de muchas poblaciones tradicionales, pero sin embargo, el tema sigue desde la conquista, rechazado, estigmatizado, perseguido, la falta de respeto, la criminalización, la persecución, es muy triste y es muy revoltante y México tiene, las autoridades han tenido un papel muy hipócrita, especialmente a nivel internacional, considerando que México, cuando se firma la convención de 1971, la convención de Viena, el representante de México dijo que no podía firmar por México porque el México reconocía a los derechos de los pueblos ancestrales y respetaba la diversidad religiosa y los pueblos como los huicholes o huiraricas o los mazatecos o los tarahumaras o rarámuris y por eso México exigió que en la convención de Viena fuera añadido una reserva en donde se protegiera el uso tradicional de plantas ecuativas como los hongos o el peyote por parte de las poblaciones tradicionales y con eso fue creado el famoso artículo que defiende el uso de plantas por las poblaciones, por ciertas poblaciones en ciertos ritos mágicos religiosos, así dice el texto de la convención, por lo cual se reconocía y se defendía estos usos como una reserva a la prohibición y México ratifica este convenio en 1975. Sin embargo, seguimos perseguiendo, seguimos criminalizando, seguimos poniendo a indígenas, molestándolos por sus prácticas tradicionales, entonces esto es una dimensión muy demagógica del gobierno y muy injusta y yo creo que también hace falta discutir los usos no indígenas porque México es un país ampliamente mestizo y los usos de estas plantas se han difundido por varios segmentos de la sociedad y por eso esta conferencia busca unir todos estos múltiples actores en un gran diálogo, un diálogo intercultural, un diálogo epistemológico de diferentes saberes, de diferentes perspectivas y traer varios grupos para compor este gran panorama. Tenemos casi 150 ponencias, tenemos 25 representantes de comunidades indígenas, son tres días enteros en cuatro foros paralelos, tenemos 12 comunidades indígenas de Brasil, de México, de Colombia, de Perú, tenemos personas que nos visitan de Estados Unidos, de Canadá y buscamos también hacer un diálogo entre áreas del conocimiento que muchas veces están separadas. De un lado están lo que unos llaman el uso tradicional de plantas sagradas o psicoativas, o sacramentos o medicinas ancestrales, como se les quiera llamar y se queda como una arena así bastante desconocida, quizás de algunos antropólogos, algunos entusiastas y de otra parte están las discusiones sobre reforma de políticas de drogas que muchas veces no se importan con los usos tradicionales porque como que no creen que esto es un problema grave de salud pública, no es un problema de narcotráfico, no es un problema de criminalización, por lo tanto no merece la atención de las autoridades. Y de otra parte hay algunos estudiosos que están interesados en los potenciales terapéuticos de los así llamados psicodélicos, sus potenciales en el tratamiento de depresión, de ansiedad, de diversos malestares y otras enfermedades, entonces son como arenas separadas, son pequeñas tribus, las personas de reforma de drogas o los entusiastas de los usos indígenas y luego los potenciales psicoativos y muchas veces no hay un diálogo entre todas estas áreas del conocimiento. Esta conferencia busca hacer este diálogo y busca también hacer un reclamo de nuestras raíces latinas, de nuestra América, de nuestras tradiciones, de nuestra ancestralidad. Estamos aquí para hacer un statement político, pero también estamos para celebrar, estamos para reconocer lo positivo que estas plantas nos han dejado, el legado que son parte de nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros aliados. Estas tradiciones componen nuestras raíces, componen quiénes somos como seres humanos, no tenemos vergüenza de eso, en cambio tenemos orgullo de eso, no se trata de pedir un permiso, se trata de afirmar positivamente lo que eso nos aporta como seres humanos y también dar un poquito de espacio más para las mujeres, que yo creo que hace falta, siempre invitar a más mujeres para ser parte de estos debates y bueno, me entusiasmo mucho, pero para no alargarme mucho, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, me temo que no sé hablar el wixárika, pero quisiera darles la bienvenida en wixárika. Es muy importante esta congregación y yo le agradezco a la doctora Vía Labate que me haya invitado a estar aquí y agradecerle también al doctor Agustín Escobar, que es el director general del CIESAS. El CIESAS es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, es quizás el centro que reúne mayor número de antropólogos, geógrafos, historiadores, sociólogos, lingüistas, incluso arqueólogos, que trabajan para la sociedad mexicana, para informar a la sociedad mexicana sobre la importancia de la pluralidad cultural. Y el enorme tesoro que es la diversidad. Tenemos una lucha muy antigua en México, de hecho desde que llegan los europeos aquí, los castellanos en concreto, comienza esa lucha por defender la diversidad cultural. A lo largo de estos siglos que han pasado, el país se configuró en una colonia, como ustedes lo saben, salimos de la colonia y se configuró un país plural al que le ha costado mucho trabajo reconocerse como tal. Y han sido justamente las luchas de los pueblos llamados indígenas los que han contribuido a que finalmente quedara establecido en la constitución política del país, que este es un país pluricultural. Todavía nos quedan 70 lenguas, 70 idiomas con sus respectivos dialectos. No son dialectos, sino son idiomas que tienen dialectos, pero todavía van a oír a los locutores de televisión referirse al wixárika, por ejemplo, como un dialecto, porque la ignorancia supina que tienen nuestros locutores es impresionante, no pueden pronunciar los nombres de los pueblos y eso es apenas una señal de lo mucho que hay que hacer todavía en México para lograr que la pluralidad cultural sea una realidad de vivir una interculturalidad igualitaria. Estamos muy lejos de eso todavía, pero no hay que cejar en la lucha por ello. Y justamente yo veo, pues es una opinión personal, pero yo veo que un congreso como este está en ese camino, nos auxilia para que la sociedad mexicana vaya asimilando que la pluralidad cultural es su riqueza y que la desigualdad social es su pobreza. Vivimos en una economía neoliberal, como le llaman ahora al capitalismo, que solamente ve el dinero, en las plantas no ve su sacralidad, ni ve su utilidad cultural, sino ve el dinero. Y pues este tipo de congresos es parte de esa lucha, enseñarle a la sociedad mexicana que su verdadera riqueza está justamente en la enorme diversidad biológica, que ya habló la doctora Vía Labate sobre eso, y cómo esa enorme diversidad ecológica ha ayudado a tener una enorme diversidad cultural. Prácticamente cada región mexicana es un sistema ecológico cultural en sus propios términos con una extraordinaria riqueza. Así que me da mucho gusto poder recibirlos aquí en la histórica ribera del lago de Chapala, un lugar también sagrado, a donde los huicholes o huirraricas todavía llegan, a la isla de los alacranes o a la isla de Mezcala a hacer patente su presencia cultural. La ribera del lago de Chapala, que es muy variada también, los pueblos son muy variados. Ajijic, por ejemplo, es un pueblo multilingüe, en donde se habla pues huirrarica, náhuatl, castellano, inglés, francés y uno que otro sueco que empieza a llegar aquí, alemanes. Y el pueblo que está pegado, San Antonio Tlayacapan, es completamente diferente, tiene otras características. Y si van a Jocotepec, pues el poblado también es distinto. Es decir, tienen aquí en la ribera del lago de Chapala un ejemplo de lo que es la variedad mexicana. Y sin decir más, y como vi al abate, me lo pidió y espero que ustedes me lo permitan, quisiera decirles que se pongan de pie para que inauguremos este congreso. Siendo las 9.28 minutos del día 23 de febrero de 2018, me es muy grato a nombre de todos ustedes, perdonando la abusivez, porque todavía no sé si están de acuerdo, pero a nombre de todos ustedes, a nombre del doctor Agustín Escobar, director general del CIESA sureste, y a nombre de los organizadores, declarar inaugurado los trabajos de este congreso sobre plantas sagradas en las Américas o en nuestra América, como bien dijo José Martí. Que sea para bien y que tengan mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.